Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Vidal México. El fútbol se viste de luto hoy. Pero antes de continuar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Joe Enbuque, exportero de la selección nacional, ha fallecido a los 66. Joe Enbuque, exportero de los equipos Politémica Yash y Dinamo Bucarest, así como de la selección nacional rumana, ha fallecido a la edad de 66 años, informa el grupo de Copou. Buque nació en Sbeni, en el condado de Botoani, y empezó a jugar al fútbol en el equipo local, Tractor 1. Bajo la dirección de su padre, Joe Enbuque llegó a IAI para estudiar y no tardó en convertirse en portero del equipo de Copou. Sus innegables cualidades atrajeron la atención de los seleccionadores y Joe Enbuque llegó a las selecciones nacionales. Debutó con la selección nacional en Turquía en 1978 y luego defendió la portería de Rumanía en la Universiada de 1979, organizada por México. En 1985 fue transferido al Dinamo de Bucarest y en 1988 volvió al Poli. Tras el fin de su carrera deportiva, trabajó en la administración, siendo jefe de la sección de fútbol del Club Yash, pero también director de la Dirección de Deportes y Juventud del Condado de Yash, el Club de Yash también afirma. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.